La Constitución de la República, el Código Procesal Penal y los instrumentos internacionales incluidas las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos fueron los motivos únicos que sirvieron de base a la decisión del juez. Según detalló el primer elemento en que se basó el juez fue en el cese de la medida de coerción. ¿A cuánto estaba la prisión preventiva máxima en este caso particular, derivado de la complejidad del caso que fue declarada, a máximo de 18 meses de prisión? ¿Cuánto ya tenía Juan Alexis Medina Sánchez y los demás? 21 meses. El abogado recordó detalles del proceso, puntualizando la parte en la que supuestamente el Ministerio Público ocultó pruebas. En ese sentido, Salcedo dijo que el juez fue objetivo en dar pruebas de que los imputados no obraron en perjuicio de la agilización del proceso judicial. Pero además, dijo él, la presunción de inocencia. No podemos tener la prisión preventiva por tiempo indefinido porque la prisión preventiva debe ser por un tiempo limitado, exclusivamente para atender los fines del proceso. ¿Cuáles son los fines del proceso? Que el imputado esté presente, que no se vaya a escapar del proceso, que no amenace testigos. ¿Y qué pasó? Ya hay acusación presentada. Claro. Ya no hay forma alguna de torcer testigos, de dañar la investigación. Durante la investigación del proceso nos ocultaron la prueba. No nos la entregaron. Nos entregaron solamente un pequeño porcentaje. Hubo que acudir al juez después de intimar al Ministerio Público. Hay resolución de peticiones que le ordenó al Ministerio Público entregar la prueba y no la entregó. La entregó insuficiente. Por lo tanto, en el análisis general que hizo el juez, la única respuesta acabada es no pudo haber, ni hubo, ni habrá ninguna expresión, motivación del juez que no tenga una razón de ser en la Constitución, en la ley, en los instrumentos internacionales y en la Corte Interamericana. El jurista criticó el hecho de que el Ministerio Público caiga siempre en el extremo de pedir prisión preventiva en contra de los imputados en casos judiciales. Y aseguró que el Estado tiene la garantía de la presencia de su cliente, Alexis Medina, en todas las fases posteriores del caso. No está a sus anchas, no puede irse de la casa, y si se va, el grillete lo va a detectar. Y si se va de la casa, no puede salir fuera del país, porque tiene impedimento de salida. Y luego también una compañía de seguros tiene que pagar 60 millones de pesos para, si no presenta a este ciudadano, ¿querrá esa compañía que se le desaparezca? Por lo tanto, el Estado tiene todas las garantías de su presencia en todas las fases posteriores de este proceso. Alexis Medina Sánchez, quien es hermano del expresidente de la República por el PLD, Danilo Medina, es imputado por el Ministerio Público de ser el cabecilla de un supuesto entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos. Para Telenoticias, Paola Mateo.